Ser o no ser, esa es la cuestión. Lo que ustedes estaban escuchando es un pensamiento, un monólogo de William Shakespeare en la obra de Hamlet. Bien, vamos a pasar a una segunda etapa, ya, porque ya hablamos de la preparación del actor, de lo que decía Stanislavski, que es el tema de la preparación facial, corporal, vocal. Ahora vamos a pasar a otra etapa de lo que es el trabajo teatral, ya, que es el trabajo unipersonal o mejor conocido como el monólogo que nace en la edad media, ya. Ya, Shakespeare busca personajes históricos, entonces es el encuentro con el público. Por primera vez el actor se encuentra con el público, es la presencia escénica de un solo actor, que actualmente se conoce como el standard comedy, ya. Para eso vamos a ubicar donde se encuentra el monólogo. Lo vamos a tener que encontrar en una obra que vamos a tener que leer completamente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y ustedes van a encontrar el monólogo. ¿Para qué? Para separar las ideas, ya, en qué, en unidades y objetivos, en verbos. Yo les voy a dar un ejemplo dentro de una obra, por ejemplo, soldados patriotas, hijos de esa tierra, en cualquier momento vendrá el enemigo a tomar posesión de este lugar. Quieren tomarse el Cerro Gavilán y luego toda la ciudad. ¿Cómo le llamaríamos a esta unidad? La advertencia, por ejemplo. Es decir, con verbos, pueden llamarse recuerdos, despedidas, reclamos, ya, pero para eso ustedes tienen que darle la intención. Es decir, donde el actor o la actriz va a ir encarnando al personaje con inflexiones, con matices, ya, vocales, corporales, etc. Todo lo que hemos aprendido, leer el texto, ya, de una manera neutra, normal, nunca hacer planos con la obra, ya, la lectura. Ustedes se van a grabar en sus casas y van a empezar a darle todas esas inflexiones al texto para luego entrar en materia de lo que es el texto y la actuación. Espero que ustedes se puedan grabar y nos vemos en una siguiente clase. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.